Por el niño me sorprendido, la gracia me voy a dar, por este corazón mío, que ha venido a me encantar. Por el niño me sorprendido, la gracia me voy a dar, por este corazón mío, que ha venido a me encantar. A la amiga me sorprendida y hay un grano que acelera. ¡Eeeeh! El objetivo llegó diciembre, mirante otra la vuelta. ¡Eeeeh! El objetivo llegó diciembre, mirante otra la vuelta, me voy a dar, por este corazón mío, que ha venido a me encantar. ¡Eeeeh! El objetivo llegó diciembre, la gracia me voy a dar, por este corazón mío, que ha venido a me encantar. ¡Eeeeh! El objetivo llegó diciembre, mi amor a la Tancificada. ¡Eeeeh! El objetivo llegó diciembre, conún se escuchando y me recuerda, por este corazón mío, que ha venido a me encantar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!